Si hubiera un sitio en internet en el que se pudiera preguntar a casi cualquier famoso, cualquier pregunta, ¿a quién le preguntaría? Y ese sitio existe, se llama Yes.no, HispanoPost va a conocer a su inventor. Ah, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Ren? Nosotros somos Yes.no, somos una red para gente que quieren preguntar a sus héroes, preguntar por ejemplo a Shakira, ¿cómo yo puedo preguntar cualquier cosa a Shakira? Hoy día nosotros podemos. Con Yes.no, Shakira tiene su perfil y yo puedo venir y preguntar a Shakira yo mismo. No solo eso, pero también yo puedo hacer like a otras preguntas que otros fans hicieron a ella. ¿Tenéis famosos de todo tipo? Cantantes, futbolistas, filósofos. Sí, nosotros tenemos de todos tipos. Cualquier cosa que tiene fans está en nuestro site. Cantantes, ganadores de Nobel Prize, gente de política, jugadores de fútbol, de todos tipos. La idea es que esa gente también quieren hablar con sus fans. ¿Podemos ver cómo funciona? Sí, claro, ¿cómo no? Por ejemplo tenemos, este es el perfil de Shakira y preguntas que otra gente ya preguntaron a ella. Y se puede preguntar en inglés o en español o en cualquier idioma. Y aquí vemos el likes que otra gente ya hicieron a preguntas y así Shakira sabe a cuáles preguntas contestar. También tenemos, por ejemplo, Punset, un filósofo de España. Alvin E. Roth, un ganador del Nobel Prize de los Estados Unidos. Story Musgrave, un astronaut que se fue seis veces al espacio. ¿A ver qué le pregunta la gente? Por ejemplo, a Story Musgrave preguntaron a ellos, How many missions have you been sent to? How was it? Y él contesta. Tenemos un montón de gente de todos los países en todos los idiomas. ¿Y qué preguntas has visto y que te haya sorprendido o gustado más? Dan Ariely, un autor muy famoso. Preguntaron a él, What is your favorite movie? Tú puedes ver, yo hice un like aquí. Y él contestó. Erron Endmod. Y ahora yo también voy a ver esa película.